Mi nombre es Tafani Wong y voy a estar cantando Amor Prebido. Y cuando al fin estemos juntos, lo somos. No importa que miras tu padre y tu mamá. Aquí solo importa a nuestros ojos. Te quiero, amor, baby. Don't murmuren por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor, baby. Don't notice de todo el mundo. Sin el o no importa. Sin quien vive en el corazón. Oh, oh, baby. Aunque soy pobre, todo esto que te doy. No vale más que el dinero porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos, lo somos. No importa que miras también la sociedad. Aquí solo importa a nuestros ojos. Te quiero, amor, baby. Don't murmuren por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor Prebido. No nos dicen. Son buen números. Dinero mejor. En ti y en mí. Ni en el corazón. No泵, no, no, no. No, no, no. No te quiero, amor, baby. Amor Prebido. Don't murmuren por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor Prebido. Don't listen. Todo el mundo. Dinero mejor. De quien y en mí. En el corazón. Oh, oh, baby, amor, baby, no jure por las calles, porque somos de distintas sociedades, amor, baby, vos lo dice todo el mundo, el dinero no importa, entiende en mí, en el corazón. Oh, oh, baby.